Música Se ha portado mal ahí y lo han sacado Entonces al sentirse fuera Ellos están ahora Queriendo formar esta empresa Pero como les digo De acuerdo a ley ellos primero tienen que tener resolución De un paradero Para que ASCOP les pueda dar la autorización de ruta No tienen pero sin embargo Nosotros conocemos que ASCOP le ha dado permisos ¿No? Pero permisos solamente para circular No tienen paradero Entonces el día de ahora Nosotros, ven ustedes conocen el terrapuerto Nosotros parqueamos, pagamos nuestro derecho acá Y ellos no pagan nada Y quieren formar afuera Y siempre sacando la vuelta ¿Y en este operativo qué se ha encontrado? Se ha encontrado que ya están puestos ya Su carpa ahí como paradero Acá atrás del grifo Que es una zona que no está permitida Porque es informal Entonces nosotros estamos pidiendo De que se tomen medidas contra ellos ¿No? ¿Qué es lo que le han dicho a los efectivos policiales? Solamente ellos solamente Los están haciendo que se retiren Porque no tienen nada ¿No? Sin embargo han salido a sorprender a la prensa Porque hemos escuchado en la televisión Que están ellos reclamando Y están presentando una serie de documentos Que no tienen validez Ya les explico ¿No? De acuerdo a la ley es eso Primero hay que cumplir Y como el transporte en la zona está saturado No hay un lugar más en el terrapuerto Que es el lugar donde deben estar Todas las unidades de transporte Entonces ellos están de por fuera buscando Cosa que es informal ¿No? Que no Lógico Nosotros queremos que se respete la formalidad Porque de esta manera Al darles un permiso O una autorización de por fuera Están incumpliendo Las normas de la formalidad Están fomentando más bien La informalidad Por eso nosotros pedimos a la autoridad Que se tomen cartas en el asunto Y no esperen que tomemos nosotros Acciones como las que hemos tomado ahora ¿No? Que no queden Nosotros nos estamos perjudicando Al no trabajar Entonces nosotros pedimos a la autoridad Que se tomen cartas en el asunto Y se clarifique esta situación Porque de lo contrario Nosotros vamos a tomar Unas medidas más radicales Gracias Amigo Los representantes de esta empresa Han indicado Que un funcionario de transporte De la municipalidad de Escope Les ha indicado Que no tienen ustedes resolución Que no tienen autorización No Nosotros somos instituciones Que tenemos 15, 20 Yo por ejemplo Represento a una institución Que tiene 53 años Aquí trabajando ¿Cómo nos pueden decir Que no tenemos una resolución? ¿No? O sea Todas las Las que están acá En el terrapuerto Son empresas formales O asociaciones formales El resto De que está de por fuera Usted ve Es informal ¿No? ¿Qué cree Ha pasado amigo Para que esta empresa El Chocopano Tenga Este La autorización respectiva Incluso la municipalidad Provincial Le habría otorgado Un paradero provisional O perdón La distrital Mire Entre todos Muy buenos días Acá Estamos todos Los traporditas Un poco indignados Con nuestras autoridades En la cual nos representan En la provincia de Escope Mire Lo que ha pasado Con el Chocopano Es simplemente Acá la culpa Es un 100% De la municipalidad Provincial ¿En qué sentido Que le digo? Porque mire Estos señores El año pasado En el 2012 Presentan Para poder crear Una empresa Y presentan Su documentación Y la municipalidad En cuanto a sus atributos Que tiene Ellos le dan La negativa Pero los señores Presentan Un documento Hacia Indecopi Denunciando a la municipalidad Por 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 Trabas Burocráticas Entonces Indecopi Manda Un documento A la municipalidad De Escope Para que dentro De 5 días Ellos puedan Dar a demostrar Cuáles son las razones Que a los señores Les están negando La ruta La concesión de ruta Acá yo le voy a decir Acá Las autoridades De transporte El jefe de transporte Anterior Y se lo digo con nombre El señor Moreno Es una persona Que prácticamente Es una corrupción Porque ese documento Lo ha encarpetado Por 5 días Pasados los 5 días Indecopi Ha declarado Válido Hacia los chocopanos Por Por silencio Administrativo ¿Entiendes? O sea Por lo que no han demostrado Cuáles son las razones Ellos le han dado la razón Al chocopano Pero Con una resolución Por 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 no haber presentado Sus descargos Entonces la municipalidad El día 24 26 Si no me Manda su Descargo Entonces esto Ya está dentro De un proceso Y el señor De transporte Señor D'Angelo No debería haberle dado Este permiso provisional A los señores Porque no son nada Ellos Es una empresa Es muy cierto Que Que han podido crear Pero la municipalidad Provincial En ningún momento Le ha dado Una concesión de ruta Para que pueda circular Chocope Casarande Me da a entender El día de ayer Yo Con cuatro Directivos Hemos ido A la Municipalidad Provincial Hemos hablado Con el señor Alcalde Con el señor Gerente Y con el señor Asesor legal El asesor legal Niega Haberle dado Alguna facultad De señores de transporte Para que pueda darles A ellos Una ampliación De Su permiso De circulación Por eso yo le digo El señor alcalde El día de ayer Nos ha dicho Que el día lunes Él Con el señor De transporte Va a quitar Ese permiso Que lo tienen Automáticamente Porque en ningún momento Ellos tenían que haber dado Esa autorización Porque no son nada La Ascope No les ha dado Ninguna concesión de ruta Por eso yo le digo Yo le pido acá Al señor alcalde Al señor Los jefes de transporte Provincial Que solucione este problema Nosotros el día lunes A primera hora Estamos todos los transportistas Allá en la provincia De Ascope Para reclamar Nuestros derechos Nada más Mi estimado Gracias No les ha dado No les ha dado Buenas de horas No les ha dado Todo el día Nada más Gracias por ver el video.